El Hostel Kaiken está situado en el Chaltem y ofrece Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones disponen de baño compartido con bidet y ducha o bañera. El establecimiento alberga una cocina compartida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.